Estamos con más aquí en Noticiete. Seguridad y desarrollo económico son los principales temas que los guatemaltecos evaluaron de los primeros 100 días del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Diversos son los sectores que se han pronunciado respecto a los 100 días del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Según un sondeo realizado por Noticiete, la seguridad es el tema principal que abordan los entrevistados, quienes aseguran que a pesar que los asesinatos continúan, hay presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Sí he visto realmente en lo que es hablando de la seguridad, que sí he visto puestos de registros, ¿verdad? Que sí se han respondido a algunos objetivos que sí se propuso, pero hay algunos que todavía no veo que no nos ha cumplido totalmente, ¿verdad? Pues a mí me parece que sí se está ocupando bastante de la seguridad y esperamos en Dios que pueda seguir adelante, que la gente también colabore con él. Pues lo que puedo lograr ver es que ha habido un poquito más de 101 seguridad porque andan transitando policías o gente del ejército en lo que son algunas zonas de la capital, ¿verdad? Pero sí se mira de que ha bajado un poco el nivel de violencia, pero no en totalidad. Para otras personas, estos 100 días son muy poco tiempo para evaluar las acciones y los resultados del nuevo gobierno, por lo que se debe esperar algunos meses y conocer los avances. Porque el tiempo que tiene es poco, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar un poquito, dos meses más, un año más para que los resultados se vean, avanzan los objetivos. Entonces, creo que hasta cierto punto de cada tiempo hay que darle por lo menos año y medio, tal vez, para ver qué se mide aquí en adelante. Yo pienso que hay que darle un poco más de tiempo para poder medir los avances y poder evaluar cómo están las políticas y su grado de ejecución. Otros guatemaltecos solicitaron al gobierno preste atención también a temas como la educación, salud y la economía, pues los precios de la canasta básica continúan en aumento.